En el tema de mi comisión, que presido en la Comisión de Equidad y Género, haremos o tocaremos temas importantes ante el cabildo, en donde queremos por ahí reformar algunos temas para que el tema de la igualdad hacia las mujeres sea una realidad, no nada más en el papel, sino que en la vida social y por supuesto en dependencias, en el trabajo, en la vida laboral, en la vida económica, de verdad el papel de la mujer se respete y por supuesto se valora. Entonces haremos, de verdad, trataremos temas importantes que nos haremos saber en lo corto, pero sí comentarte que el día 8 de marzo es un tema para la felicidad, que invita a las mujeres a que nos pongamos de verdad a pensar qué hemos avanzado, qué falta para hacer y a dar cosas que nos respetan más importantes, no detenernos, porque cuando nos vamos por un buen camino, tenemos el respaldo de autoridades competentes, yo creo que las mujeres ahí es lo que tenemos que sumar. El trabajo en equipo tiene que ser sin duda la prioridad para que la equidad de género y la igualdad de mujeres, mujeres y hombres, sea una realidad.